Un aplauso para nuestro Dios que hizo los cielos y la tierra, gloria a Dios, aleluya Vamos a la palabra de Dios, San Mateo capítulo 24, versículo 20, vamos a leer un versículo Glorá al Señor, que ahora se vamos a predicar El Señor dice, cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán La palabra de Dios tiene actualidad, amén Y aquí nos habla del fin del mundo y el fin del mundo está bien cerquita Más cerca de lo que ustedes imaginan, gloria al Señor, aleluya Vamos a poner de pie, Evangelio San Mateo capítulo 24, versículo 20, gloria al Señor Todos de pie, por favor, todos de pie, para escuchar la palabra de Dios con bastante reverencia, amén Dice el apóstol Pablo, yo vengo a vosotros con temor y temblor, porque Dios es fuego consumidor, amén Dios hay que tener cuidado, primeramente hay que temerle Glorá al Señor, bienaventurado el que teme a Jehová, dice la Biblia Vamos a leer la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 24, versículo 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en el día de reposo, amén Vamos ahora, levanta su mano para Dios y a tus ojos comienza así Gloria, gloria, gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gracias te damos Señor, gracias Señor En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios bendice, bendice Señor, bendice Padre Santo aleluya que tu palabra no regrese vacío, ten misericordia, ten piedad salva nuestra salva Señor ayúdanos Señor a entender y comprender sabiduría de lo alto, mi Dios en el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, aleluya, aleluya aleluya, aleluya, aleluya gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios, confirma Señor confirma la bendición para todos en el nombre de Jesús y sanos los enfermos que hay venido, glorificate Señor, sanando y liberando pelea por nosotros, yo y el enemigo se echado fuera, en el nombre de Jesús, gloria a Dios y reprendo demonios reprendo brujería, sal demonios sal demonios, sal en el nombre de Jesús, amén, ya me tomen asiento, gloria al Señor Jesús porque vendrá el enemigo como río más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, amén vendrá el enemigo como río aleluya más el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él quien es este enemigo, el diablo el diablo sus demonios gloria al Señor que contaminó gloria al Señor para que pecasen delante de los ojos de Dios quien vive es el enemigo del pueblo de Dios es el enemigo de Israel también el mismo enemigo de Israel es nuestro enemigo y con ese luchamos no luchamos contra carne ni sangre sino contra espíritus huestes de maldad en las regiones celestiales y ese es el diablo el espíritu del diablo quien vive aleluya aquí dice la palabra de Dios orar pues gloria al Señor aconseja al Señor Jesucristo orar pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo está hablando para el fin del mundo y está hablando lo que le va a acontecer a Israel esta palabra es para Israel y ahora estamos en el tiempo de grasa donde Dios no nos dice que guardemos día de reposo el día de reposo era un día muy sagrado que Dios lo dio para que el hombre descanse así como Dios descansó después que hizo los cielos y la tierra durante seis días el séptimo día descansó dice la vela y así también como Dios creó al hombre a su imagen también como esa imagen también quería que descanse el séptimo día que es el sábado y a su nombre a su nombre y era muy estricto cualquiera que traería el día de reposo moría lamentablemente gloria al Señor llegaba a morir aleluya entonces el día de reposo el pueblo de Israel lo guardaba en tiempos antiguos pero lo guardaba en pecado ahí está el problema guardaba el día de reposo pero lo guardaba en pecado gloria al Señor que me ven ya y Dios dice en Isaías 17 capítulo 1 versículo 13 dice no me traigas más vano día de reposo porque me es abominación primero arrepienta se le dice dejen de pecar conviértase a Dios y yo los voy a perdonar pero pero él no hizo eso no se arrepintió y siguió pecando y sigue orando a Dios así como muchos muchas iglesias muertas sin fruto igualito también sin fruto sin nada por eso Jesús le decía hipócritas es la hipocresía que me ven a su nombre pero a pesar de que son hipócritas Dios le ama porque le ama a Dios porque es la promesa de Abraham gloria al Señor que me ven aleluya entonces el día de reposo Dios lo quitó al Señor Jesucristo los judíos lo acusaban del día de reposo porque los judíos no creían a las palabras de los profetas y el profeta era hombre de Dios que Dios hablaba por su boca gloria al Señor aleluya era Dios el que les hablaba y pensaban que eran los profetas y muchas veces los mataban y le decían no vamos a hacer lo que tú nos dices que a mí ven a su nombre gloria al Señor entonces viene Jesucristo y prueba de ellos los crucificaron a los suyos vino y los suyos no le conocieron para que vino a los suyos para salvarlos para traer la salvación para morir por ellos primeramente y por todo el mundo gloria al Señor porque el pueblo de Dios está esparcido en todo el mundo el pueblo de Dios de la promesa que Dios le hizo a Abraham que vive a su nombre gloria al Señor entonces Jesucristo vino a los suyos pero los suyos no la recibieron ¿quiénes son los suyos? el pueblo judío gloria al Señor y ellos creían que estaban bien y a Jesucristo lo acusaban como si fuera un pecador ¿por qué? porque no guardaba el día sábado ¿y por qué dicen que no guardaba el día sábado? porque él predicaba la palabra de Dios y oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban el día sábado y Jesús especialmente el día sábado delante los fariseos escribas y cualquier otra secta y delante de ellos sanaba a los enfermos ¿quién vive? a su nombre al Señor Jesucristo no le decían nada le decían a los que se sanaban aleluya a ellos le decían ¿por qué vienes el día sábado a sanarte? ¿por qué no vienes otro día? y Jesús escuchaba eso y le decía hipócrita ustedes cuando tienen un asno no lo llevan a tomar agua el día sábado cuando a un buey se les cae a un hoyo no lo sacan el día sábado y esta mujer que estaba atada 18 años por el diablo no se le podría desatar el día sábado ¿qué vale más un animal o una persona? ¿quién vive? a su nombre en este tiempo también estamos donde la gente gloria al Señor le da más importancia a un animal que a una persona ven a un perro por ahí medio morimundo hay pobrecito aleluya pobrecito el perrito y se lo lleva hasta locura y cuando ve una persona tirada por ahí que está hambriento que está con frío ¿dónde dicen pobrecito? gloria al Señor y eso tiene que ser la autoridad la que debe ser eso ¿quién vive? ahora un perro vale más que una persona que es creación de Dios ¿quién vive? porque alguien pegó un perro por ahí y lo metió preso y cuando alguien le roba a otra persona lo mata no lo meten preso aleluya ¿quién vive? la maldad está multiplicada estamos en los tiempos donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo ¿quién vive? esa es la justicia de los hombres amadores de sí mismos antes que amadores de Dios la autoridad está puesta de parte de Dios para que castigue al que hace lo malo no al que hace lo bueno y a su nombre así es Jesucristo lo acusaban que no guardaba el día de reposo aleluya pero si Dios había quitado el día de reposo y Jesucristo de Dios ¿quién vive? aleluya Jesucristo es Dios despojado de su gloria ya por ahí anoche escuché una discusión entre dos personas que se llaman adventistas estaban haciendo como una especie de teatro uno decía que Jesucristo no era Dios porque si Dios hubiera venido con Jesucristo nosotros nos hubiéramos muerto aleluya y se hagan versículos bíblicos antiguos que Moisés le decía Señor no te muestres a mí porque me vas a matar y eso está así pero es que Dios estaba con nosotros pero se había despojado de su gloria no estaba en condición de Dios sino en condición de hombre y padeció como nosotros ¿quién vive? ya y había esa discusión así uno hablaba así el otro hablaba así el otro hablaba así ahora sí ¿quién vive? la gente está embrutecida y se llaman adventistas esos son los que que guardan el día de reposo hipócritamente y a su nombre aquí está hablando Jesucristo para el fin del mundo y está hablando del día de reposo no es que se guarde ahora el día de reposo sino que Jesús sabe que los judíos van a seguir guardando el día de reposo y eso es lo que hacen ellos ahora Señor cualquier cosa fallan menos en el día de reposo ni en el diezmo en esas dos cosas ellos no fallan ¿quién vive? para nosotros no hay día de reposo porque estamos en tiempo de la gracia el día de reposo se llama Jesucristo ¿quién vive? para ellos sí porque ellos no tienen a Jesucristo ellos viven basados al antiguo testamento y no tienen en cuenta lo que Isaías le dice que no guarden más día de reposo hasta que se arrepientan si se arrepientan Dios los va a perdonar y pueden seguir haciendo esas cosas su oración no es escuchada por el pecado y le dice que se arrepientan para que su oración llegue y Él los va a perdonar ya su nombre pero no se arrepintieron pues entonces Jesús está hablando aquí del día de reposo porque Él sabe que los judíos van a estar guardando el día de reposo Aleluya y el día de ayer gloria al Señor para Israel el día de ayer es el día de hoy por si acaso ahorita es la 6 de la tarde del día sábado en unas cuantas horas entran al domingo nosotros ya estamos en el domingo ¿quién vive? el día de reposo comenzó ayer ayer ha comenzado el día de reposo para Israel gloria al Señor hasta hasta hoy día las 5 de la tarde que es para ellos las 5 de la tarde ellos terminan el día de reposo gloria al Señor ya su nombre y ayer en el día de reposo han invadido a Israel increíble lo han invadido han matado más de 250 judíos entre militares y civiles y han tomado posesión de un espacio de terreno que le pertenece a Israel ¿quién vive? y prácticamente Israel ya entró en guerra ya le declaró la guerra a ese país que se ha entrado y es un vecino que Israel le da energía eléctrica imagínense no tiene ni para comer no tiene ni para energía eléctrica no tiene nada Israel se lo tiene Israel está dando y a esos que le da la energía eléctrica se han levantado contra el ¿quién vive? ese es el colmo ya aleluya ¿y por qué se levanta? porque Dios mismo le permite ¿por qué? porque tiene que cumplirse la Biblia y Dios sabe que ellos van a entrar en política igual que las demás naciones peleándose por el puesto político y eso han estado en los últimos días los últimos meses hace medio año que están peleándose salen a las calles con pancartas con carteles por un por un autoridad el otro por otro y en ese plan han estado y han estado en el día de reposo ayer ayer a las once de la mañana los han atacado según las noticias son cinco mil gloria al señor cinco mil este cohetes que les han enviado y ese cohete cae en un edificio inmediatamente lo entierra lo han enterrado varios edificios hay muchísimos muertos según las noticias de periodistas más o menos internacionales que dicen que es el tiempo nunca lo ha habido nunca lo ha habido algunos quieren comparar con las torres de gemelas de manhattan de nueva york otros dicen que no es ni la quinta aparte de eso anuncian que hay miles y miles y si posible millones de muertos que viven y muchos judíos han sido llevados cautivos civiles y militares les han quitado los tanquetas los han quitado su arma y los han llevado no se sabe a dónde que viven Israel Israel bien vivo pues y mira como le le sucede porque por estar en la política que viven estar en la política y estaban ayer haciendo el día ayer para nosotros para ellos hoy ya recién está terminando el día de reposo que viven en pleno día de reposo los han atacado y por qué en día de reposo porque en día de reposo ellos no pueden trabajar irse a la gara es trabajar que viven aleluya el día de reposo los agarran ahí y según dicen por ahí noticias que estaban ellos en fiesta día de reposo pero en fiesta ahora señor si el pueblo entró igualito que las naciones en el pecado que viven a su nombre aquí en mateo 24 está hablando del fin del mundo del fin de este siglo ahora señor dice el señor jesucristo en el círculo 3 adelante señales del fin del fin que de la iglesia en la tierra y de paso del fin del mundo donde las naciones van a terminar muertas por el pecado mediante un terremoto mundial cual nunca lo ha habido el pecado trae destrucción ahora señor y dios ha enviado nuestro señor jesucristo para perdonarnos de nuestros pecados y que nos arrepintamos el que no se arrepiente es cosa de él y el que se arrepintió manténgase arrepentido hasta el día del fin muchos son los llamados pocos los escogidos el que percibe hasta el fin será salvo el pueblo de dios siempre se descarría siempre se descarría gloria señor que a mí vean entonces nosotros leyendo la palabra de dios cuidemos la salvación miremos bien nuestros caminos como estamos en la presencia de dios aquí dice el señor jesucristo en el versículo 3 adelante le voy a leer para usted y para todos los oyentes que están escuchando el programa la voz de salvación gloria señor dice así y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos le preguntó se le acercaron aparte diciendo dinos cuando serán estas cosas y que señal habrá de su venida de tu venida y del fin del siglo el fin del siglo es el fin del mundo y a su nombre aleluya entonces respondiendo jesús le dijo mirar que nadie os engañe está recomendándolos a ellos y a nosotros también mirar que nadie os engañe gloria señor porque vendrá mucho porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán engañarán a muchos engañarán eso hay en diferentes lugares acá en lima hay uno que dice que es el cristo y hace bautismo gloria señor cada año se emborracha adultera fornica miente roba lo que sea y le roba la gloria de dios y se hace pasar como cristo aleluya incluso se hace bautizar gloria gloria señor ese se llama falsos cristos gloria señor y le pone la mano a los niños y la gente que no le la vida engañada gloria señor le sigue creo que este año le han prohibido la municipal de lima que haga eso porque parece que el alcalde más o menos conoce algo de las cosas de dios que me ven dice que vendrán muchos y a muchos engañarán porque muchos en mi nombre diciendo yo soy el cristo y a muchos engañarán y oiréis de guerras y rumores de guerras escucha esto oiréis de guerra y rumores de guerra eso siempre ha habido ya siempre ha habido eso guerra y rumores de guerra gloria señor y eso es lo que dice jesucristo y oiréis de guerra y mirar que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca pero aún no es el fin a quien le está diciendo a los apóstoles que le preguntaron ya le está diciendo que ellos no van a ver el fin pero nosotros posiblemente si lo veamos quien vive ahí está el problema aquí le está hablando a los discípulos y está diciendo el que va a ver todas estas cosas que está hablando acá y le dice pero todavía no es el fin ya para cuando haya un temblor por ahí no digan ya viene el fin porque entonces Jesús le dice todavía no es el fin para ellos no es el fin ellos murieron el fin va a ser cuando Cristo venga y lo resuciten y estén arriba ya con ellos ellos han muerto hace dos mil años aleluya ya no predican el evangelio ya no oran por los enfermos para que Dios los sane porque están muertos aleluya quien vive Dios sigue levantando discípulos en todos los tiempos para hacer conocer el evangelio y últimamente he levantado esta iglesia apente que está la cosecha porque la Biblia dice en Isaías 17 11 la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado y a su nombre a su nombre dice gloria al Señor porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares esto de acá del reciclo 7 esto si está hablando ya para estos tiempos ya y es lo que está aconteciendo ayer hubo el conflicto ahí con Israel y otro país terremotos dos países terremotos no es el terremoto final el terremoto final es que la tierra se va a mover como choza en todo el mundo y a su nombre porque se levantará nación contra nación Ucrania con Rusia están en guerra Aleluya están en guerra Rusia un país ateo comunista poseídos por el diablo han atacado a Israel a Ucrania están haciendo la guerra dentro de Ucrania no están haciendo en Rusia que me ven Aleluya y de acá han ido congresistas comunistas a Rusia a complacerse con lo que Putin está haciendo que está haciendo abuso de autoridad que me ven es un abusivo gloria señor atacando a un país que trabaja que vive de su trabajo y lo está atacando gloria señor ya tiene más de un año que lo está atacando le mata a la gente muere gente en cantidad gloria señor Aleluya destruye todo lo que hay edificios todo ciudades enteras que me ven y cobrecitas peruanos a ir a rendirle culto a Rusia al presidente de Rusia increíble ahí se cumple lo que la vida dice hay diálogo que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno malo salen a favor del malo Aleluya a favor del diablo de otra manera y en su nombre porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes hay pestes o no en las enfermedades que hay ya está pasando ya porque ya el fin se acerca Aleluya que vive y terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores ya eso que está haciendo principio de dolores aquí más o menos uno se imagina una mujer que está embarazada llega a los nueve meses cuando ya va a dar a luz antes de dar a luz vienen los dolores primero bajos después un poquito más altos más altos hasta que nace el niño quien vive es lo que Jesús dice habrá principio de dolores gloria señor y todo esto será principio de dolores entonces os entregarán a tribulación os matarán y seréis aborrecidos de todos las gentes por causa de mi nombre aquí está hablando para nosotros los evangélicos ya es lo que dice San Mateo capítulo 10 seréis llevados para testimonio para que hables de Jesucristo que bebe pues para que no lo lleven antes de que lo lleven hablen sea sabio usted no habla siendo evangélico y Dios quiere sanarlo va a permitir que lo lleven cautivo para que hable para que haga algo para Dios y a su nombre gloria al Señor entonces hay que hablar antes habla del Señor Jesús hable que hay una iglesia donde hay mil larros sanidades hable de eso o no conoce que hay una iglesia con mil larros sanidades claro si usted viene primera vez no conoce pero los miembros si conocemos aquí está hablando para los evangélicos gloria al Señor dice todo esto será principio de los lores entonces esos se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todos de todas las gentes por causa de mi nombre ya aquí sabe que no es para ir porque ir a él no habla del nombre de Jesucristo ellos no son evangélicos ellos son judíos hijos de Dios pero desobedientes pero Dios los ama y quiere que nosotros que conocemos a Dios y estamos con Dios oremos por ellos que viven gloria al Señor aleluya versículo 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán gloria al Señor y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos eso es lo que hay ahora falsos profetas por diversos aquí hay hermanos miembros que tienen problemas por sus familiares porque muchas familias pertenecen a otras iglesias que vivan y Dios no quiere que el que no que el que no tiene la doctrina de Cristo se junte con el que tiene la doctrina de Cristo de los que se dicen ser evangélicos no a los que no son evangélicos Pablo dice en tal caso tendríamos que salir del mundo con alguno que llamándose evangélico y no guarda la palabra Dios no te juntes ni comas con él dice el apóstol Pablo no te juntes con esa persona ni comas con él porque te contaminas un poco de levadura al levadura toda la masa y a su nombre a su nombre quiere ser salvo cuide su salvación muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfrenta la maldad está multiplicada en toda la tierra en toda la tierra gloria señor nosotros no tenemos ninguna seguridad en nada solamente con Cristo Jesús amén gloria señor viene un diluvio un juicio de Dios la Biblia dice que a los cristianos no les va a caer gloria señor a los cristianos no les va a caer gloria señor no toques gloria señor a los que tienen el sello de Dios en su frente eso es los evangélicos no los toques ni a los árboles ni a las hierbas sino a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes eso dice Apocalipsis capítulo 9 ¿quién vive? Dios protege a su pueblo aunque su pueblo a veces no es tan fiel pero Dios lo protege el sigo siendo fiel y a su nombre a su nombre dice por haberse multiplicado la maldad la maldad está en todo sitio en todo sitio gloria señor los gobernantes ahí está la maldad ahí está la maldad y ponen gente de su entorno aleluya roban roban algunos los llegan en juicio por ahí están buscando un tal cerrón porque ha hecho varias cosas y lo han comprobado que ha querido construir un aeropuerto en Jauja y ahí hay un aeropuerto pero quería construir otro aeropuerto y ha comprado el terreno con la plata del estado el ministerio de transportes no le dio el visto bueno para que construya porque si estaba en el aeropuerto ahí en Jauja hay un aeropuerto el otro por negociado quería construirlo ¿quién me ve? y no se construyó y al terreno lo ha vendido a más precios y aún está la plata y como está todo descubierto ya lo ha sentenciado a tres años y medio de cárcel ahorita está siendo buscado el presidente del partido Perú Libre quien vive increíble aleluya pero otros casos que ya se los han cerrado ya ahora señor tiene varios casos hasta de terrorista gloria al señor ahora lo están buscando pero dice que no ha hecho nada él no ha hecho nada él vela por el estado de los demás dice así como Castillo gloria al señor no más pobres en un país y hay más pobres que lo que había antes que me ve porque él no trabajó pues para el favor del país para que los que habitan en el país tengan mejor vida él trabajó para él y su familia quien vive a su nombre y los que se agradaban de él aleluya quien vive a mí me ofreció un ministerio del ministerio de transportes al último aleluya que sería para para que Dios lo ayude que sería porque ella estaba en la cuerda floja ahora señor quien vive yo lo que le dije no tentaras al señor tu Dios quien vive me está tentando pues yo quiero ser ministro de transportes así vengan milas de millones que yo con eso si eso no me va a salvar lo que me va a salvar es Jesucristo y cuando preigo su palabra a Dios estoy más o menos bien quien vive no preigo no estoy bien dice aleluya y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio Dios quiere que se testifique a todo el mundo crea o no crea que es el diablo que el fin viene que Jesucristo es su salvador y que solamente en él podemos tener ayuda él nos puede ayudar la vida dice que caerán a tu lado mil diez mil a tu diestra pero a ti nada te llegará porque has confiado en Dios que me ve a su nombre bienaventurado el hombre que teme a Dios porque le va a ir bien que me ve usted no tema al hombre tema a Dios dice será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio y todas las naciones y entonces verá el fin y el evangelio está predicando en todo el mundo esta iglesia es conocida como usted ni se imagina paulo dice somos como desconocidos pero somos bien conocidos porque por las señales que Dios hace y a su nombre a su nombre dice por tanto cuando veas en el lugar en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entiende aquí ya el discurso es para Israel y aquí es para Israel dice por tanto cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora es lo que está pasando abominación desoladora cual nunca lo oí dicen los periodistas hay periodistas que si son más o menos periodistas la noticia la han tenido toda la noche porque es una cosa que nunca lo ha habido y no lo habrá más dice el Señor Jesús es una abominación desoladora si usted supiera los cohetes cinco mil cohetes han disparado y esos cohetes llegan a un edificio le cae y revienta y el edificio en ese momento así igualito que las torres gemelas las torres gemelas fueron dos ahí no son dos ahí se ve como caen las torres ahí está la foto llega el cohete eso es lo que no lo ha filmado el que no lo ha filmado no se ve choca el edificio y el edificio abajo choca el otro edificio que está acostado abajo choca el otro edificio abajo así automáticamente y se ve la candela como está y se ve como los misiles disparan 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 es la abominación desoladora que vive a su nombre Israel tenía bien controlado estaba bien cercado pero antes para entrar porque han entrado a Israel han utilizado uno de esos para arrimar unos cercos que tienen allí eléctricos estaba bien cerrado con eso lo han tumbado y por ahí han entrado pero para eso ya habían capturado a los israelitas que estaban en tanquetas que estaban con sus fusiles haciendo guardia por ahí los han dominado que viven y los han secuestrado están secuestrados por el señor Israel por el señor el ataque ha sido más o menos a las cinco de la tarde por el señor y justamente esa hora comienza el día de reposo el día de reposo comienza en Israel desde el viernes a las cinco de la tarde hasta ahora a las cinco de la tarde en Israel cinco de la tarde que es las ocho de la mañana quien vive a su nombre o sea en el momento que comienza que comienza el día de reposo ahí los han atacado o sea ellos sabían sabían que ese día ellos no hacen nada en los seis días que tuvo guerra con los países y los llegó a doblegar fueron seis días de domingo a viernes y el día sábado descansaron ya ahí hubo guerra de seis días y ellos guardaron de todas maneras el día de reposo y los vecinos saben eso que ellos el día de reposo no hacen nada que me vean ni prenden fósforo tampoco van a disparar un cañón si no prenden un fósforo y allí es donde los llegan a agarrar los el país a más no sé cómo se llama que me vean pero para eso también tenían gente infiltrada adentro aleluya estaba bien ya calculado ya todo bien planeado gente y la tenían adentro y eso cuando acontece eso inmediatamente ella comienza a atacar también es lo que dice aquí la asolación dice por tanto cuando veis el lugar santo ¿cuál es el lugar santo? Israel yo le llamo al lugar santo porque es el territorio de Dios que vive donde nació la ley por tanto cuando veis el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel aleluya Daniel habla en el capítulo 9 versículo 27 capítulo 11 31 capítulo 12 versículo 11 ahí habla de esa desolación desoladora aleluya que me vean por tanto cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda ya el que le que cosa dice entiende descubriña la Biblia medítala y justamente acá habla del día de reposo para que nosotros sepamos que el fin está allá justamente habla del día de reposo porque le está hablando a Israel y sabe que Israel va a guardar el día de reposo nosotros no guardamos el día de reposo gloria al Señor aleluya el milenio va a ser el día de reposo verdadero ese va a ser el día de reposo que la creación de Dios no lo guardó nosotros estamos aquí por Jesucristo salvos por gracia en su nombre entonces el que lee ya el que lee entienda porque él no entiende Israel tendría que ver si Israel creyera en ese Jesucristo hubiera leído eso se hubiera librado tener cuidado en el día de reposo ellos no creen en Jesucristo y no tuvieron en cuenta esta palabra del día de reposo y en el día de reposo los han atacado para que se cumpla lo que dice aquí orar orar la oración para que aquel día no acontezca en el día de reposo y aconteció justo en el día de reposo en pleno día de reposo que vive y habla el que esté en el campo no venga atrás para tomar su capa más hay de los que estén en cinta y las que críen en aquellos días muchos niños han muerto muchos niños han muerto judíos lo que trata esos países es desaparecer a Israel pero a Israel no la van a desaparecer porque Dios va a pelear por ellos que me ven y nosotros le estamos apoyando en ayuno y oraciones nuestras oraciones gracias a Dios Dios las escucha nuestros ayunos también Dios lo tiene en cuenta y Dios va a hacer algo para ayudar a Israel que me ven a su nombre más hay de los que están en cinta y de las que críen en aquellos días orar pues que ven que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo en invierno para que no te mojes para que tus hijos pues que vas a huir nos se pongan mal nos enfermos y que no sea el día de reposo porque el día de reposo Jesús sabía que ellos no pueden hacer nada lo era Señor y han estado ayunando aleluya han estado ayunando porque ellos siempre ayunan pero ayunan para pelearse no sé para que habrá estado ayunando ellos ayunan el ayuno de Isaías 58 ese ayuno siempre hacen ellos usted no haga ese ayuno de Isaías 58 para pelearse entre hermanos no ellos ayunan para pelearse para ganarle si se pelean a golpes ahorita están peleándose en política de repente están ayunando para que Dios lo saque al que está de gobierno y poner a otro lo pongan a otro que viva o sea no ayuna para lo bueno ellos han estado ayunando el día de ayer según las noticias ya su nombre Israel estaba en ayuno y en el día de reposo y aquí dice para que no sea el día de reposo y el día de reposo aconteció ya su nombre dice porque habrá entonces gran tribulación es lo que está pasando Israelita gran tribulación ahora señor donde todo ahorita se movió todo todo ahora señor Europa está en favor de de Israel algunos otros en favor de los otros Estados Unidos ahora señor hay dos presidentes un expresidente y el otro presidente cuando los dos están en favor pero el uno está en favor porque tiene ahí sus empresas Donald Trump y el otro está en favor porque es presidente y Israel es su aliado de Estados Unidos que vive aleluya entonces ahí viene el problema y puede puede ser una cosa terrible y nosotros oramos para que se calme para que se calme quien vive ahí lo va a rodear de todas maneras ya y cuando lo tiene rodeado va a venir una lluvia de piedras para derrotar a los enemigos así es así cuando las naciones ya lo tienen rodeado lo tienen rodeado ahí es donde Dios va a enviar una lluvia de piedras del tamaño de una bolsa de cemento y lo derrota de verdad eso está escrito ya entonces vamos a pedir que todo esto se calme bienaventurados los pacificadores gloria señor aleluya hay que orar por la paz de jerusalén hay que orar por la paz que ya se fueron a la guerra se fueron a la guerra no se que han hecho se han olvidado de el esposo y han entrado en guerra ya de lo que les envió según la noticia 250 muertos y miles de heridos inmediatamente reaccionó Israel y al otro lado ya hay como 300 muertos y miles de heridos también que me ven a su nombre se llama la franja de Gaza ahí en esa franja de Gaza dice que hay como 200 mil personas civiles ahora señor y también hay militares ahí ahorita no se sabe porque ahorita para nosotros aquí es las 10 de la mañana allá no era las 10 de la mañana allá es las 8 o 9 de la noche y aquí me ven del día sábado entre dos horas llegan al domingo ellos nosotros ya estamos en el día domingo aleluya y aquí me ven ya entonces este no se quiera que ir a pasar pero la cosa está fea ahí en Irak y en realidad es un pueblo chiquito pero Dios lo ayuda es una potencia mundial aleluya pero esas son las señales del fin como una mujer que va a dar a luz que está por dar a luz que vive a su nombre y a nosotros que nos espera según los científicos tres meses de lluvia no solamente la costa como fue la vez pasada sino en todo el Perú y algunos lugares ya está lloviendo aleluya algunos dicen que va a comenzar en octubre otros dicen que va a comenzar en noviembre otros dicen que va a comenzar en diciembre no se sabe porque también los científicos están turbados antes decía tal fecha llueve y tal fecha llueve ahora no no aciertan porque ya pasó el tiempo de la ciencia daniel dice que el tiempo del fin la ciencia aumentará pero también la vida dice que dios va a turbar a los científicos pues que los científicos anuncian que el sol ya entró a un túnel y va a haber cuatro días de oscuridad y la vida se dice porque el sol no va a alumbrar en aquellos días que vive y el sol ya entró ya ya entrado los científicos dijeron una fecha no se cumple la fecha porque están turbados que los turbó dios dios mismo los permitió que se levante esa ciencia todo es de dios nada para recibir el hombre si no le fuere dado del cielo y a su nombre a su nombre entonces acá dice porque habrá entonces gran tribulación cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá es lo que dicen los periodistas a nivel mundial los verdaderos periodistas porque hay de los otros también amador de sí mismo ahora señor aleluya que manipulan las noticias no esos periodistas están toda la noche informando toda la noche ahora señor yo estaba viendo dos canales internacionales toda la noche informa como la está sufriendo como está en otro lugar como está otro país que opina Argentina que opina Brasil que opina el mercado europeo así está y cuantos van ya muriendo y que es lo que están haciendo que me ven a su nombre acá en el Perú una noticia así ¿por qué? porque la mayoría de periodistas son comunistas entonces no les conviene hablar a Israel porque los comunistas no creen en Dios y menosprecian a Israel que me ven y por eso Dios los va a menospreciar también y va a terminar con su padre el diablo en el infierno quien vive porque se levantarán dice en el versículo 24 porque se levantarán nación se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigio de tal manera que engañarán si fuera posible a los escogidos aleluya ya os lo he dicho antes porque antes estaba hablando acá a veces cuando leemos esto también a veces nosotros nos senta preocupación de repente nosotros somos esos aleluya que bien aleluya pero no es así ya y aquí está hablando y esto está aconteciendo también hay hay de esto ya y justamente son los que han cambiado el versículo bíblico la cosecha será arrojado arrojada dice imagínense y la verdadera biblia que tenemos en la iglesia de la cosecha no dice será arrojada será arrebatada el arrebatamiento de la iglesia que me vean versículo 16 así que si o dejen mirar está en el desierto no salgáis o mirar está en los aposentos no creáis porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hacia el occidente así será también la venida del hijo del hombre el arrebatamiento está hablando aquí como el relámpago así ya está arriba el cristiano fiel y verdadero los muertos ya resucitaron ya porque primero van a resucitar los muertos los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los creyentes evangélicos que estamos en una iglesia con milagros sanidades que es verdadera de Dios seremos arrebatados según abrir y cerrar de ojos es lo que dice aquí porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente así será también la venida del hijo del hombre el relámpago ¿cuánto tiempo dura el relámpago? menos de un segundo lo ve que se alumbró hasta dos veces para alumbrar y se apagó para que usted lo vea tiene que estar mirando fijamente si no no lo llega a ver de repente resplandor lo ve pero el relámpago no lo ve para que lo vea usted tiene que estar mirando por donde está la nube cuando ya viene el trueno ahí va a haber un relámpago tiene que estar fijamente mirándolos usted no lo mira fijamente no lo va a ver porque así en un abrir y cerrar de ojo y a su nombre es lo que está diciendo así será la venida del hijo del hombre ¿quién vive? Cristo va a venir ¿a qué va a venir? a llevar a su pueblo a arrebatar su iglesia para llevarnos a la vida eterna gloria al Señor porque donde estuviera el cuerpo muerto ahí se juntarán las águilas aquí está hablando de otra cosa que también tiene relación con el fin porque ahí está hablando del fin donde se juntar el cuerpo y estarán las águilas ¿por qué está diciendo eso? porque cuando viene Jesucristo a arrebatar su iglesia Él nos lleva para la salvación los muertos en Cristo resucitan luego nosotros seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos y luego pasan siete años de gran tribulación donde viene el anticristo ahí ya no va a haber Biblia ya ya se oscureció el sol en esos cuatro días de oscurecimiento del sol ahí viene Jesús o al segundo o al tercer día tercera noche ya entonces cuando nuevamente sale el sol los que se quedaron van a buscar a los creyentes no están van a buscar la vila no está habrá hambre en la tierra y sé no hambre de pan ni sé de agua sino de oír la palabra de Dios ahora Señor Amós capítulo 8 versículo 11 y 12 irán irán errantes las doncellas de mar a mar buscando palabra de Jehová y no la encontrarán ¿por qué? porque ya Jesús llevó su iglesia llevó su palabra también que miren a su nombre es lo que va a ver en la tierra ya y ahí viene el anticristo siete años el anticristo Dios mismo lo va a permitir ya y le va a dar poder así como le ha dado poder a la iglesia va a hacer señales pero mentirosas y esas señales no es porque él tenga algún poder para hacerlas sino Dios se lo va a permitir así como a Dios nos da también el Espíritu Santo para hacer señales al diablo Dios le va a permitir que haga señales el Espíritu Santo se lo va a dar sino Dios le va a permitir una cosa es permitir y otra cosa es dar el Espíritu Santo Aleluya que vive y al final al final viene el terremoto mundial final de los siete años el terremoto mundial donde toda nación gentil va a desaparecer ninguno vivo de las naciones gentiles ni animales ni nada 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 que vive y luego ahí viene Jesucristo a reinar como rey de reyes pero como hay tanto muerto Dios va a llamar a las aves del cielo los gallinazos a que coman carne de los que murieron en las naciones gentiles gloria al Señor aquí dice porque donde quiere que estuviera el cuerpo ahí se juntarán las águilas vamos a leer también está en San Lucas 17 37 habla lo mismo son profecías esta profecía habrá su vida en Apocalipsis capítulo quien vive 19 Apocalipsis capítulo ese va a cumplir acá gloria al Señor Apocalipsis capítulo 19 la iglesia va a estar arriba siete años el anticristo aquí siete años después de los siete años acá viene un terremoto mundial la tierra se va a mover como una choza y los ceros van a caer gente desaparece totalmente que vive solamente va a quedar un pequeño grupo en Israel y por qué se va a quedar porque ellos tienen túneles preparados para una tercera guerra mundial y cuando venga ese terremoto entonces ellos van a escapar a los túneles ahorita ya está utilizando esos túneles porque tienen túneles ahora Señor que vive ya pero ahorita no necesita los túneles el túnel va a ser cuando venga el terremoto allí se van a meter ellos y allí se va a salvar un remanente y allí Jesucristo va a venir a Sion que es Israel a reinar por mil años con Israel solamente naciones gentiles terminó su tiempo ahorita es el tiempo de gentiles pero se está acabando ya que me ven entonces siete años acá con el anticristo la gran tribulación y siete años la iglesia arriba en las bodas del Cordero en la Nueva Jerusalén y de allí vamos a venir escuchen versículo 19 versículo capítulo 19 versículo 11 de Apocalipsis el jinete de caballo blanco entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea y se llama Jesucristo él es el que pelea por nosotros aleluya que me ven y es fiel y verdadero sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo gloria al Señor aleluya estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales quienes creen que son esos ejércitos celestiales ángeles quirubines no nosotros nosotros somos ejércitos celestiales pero el ejército no se queda dormido algunos están ejércitos celestiales oyentes han doblado el cuello se han quedado dormidos que vivan vamos a dar un aplauso bien fuerte para ver si lo despertamos aplauso para Cristo Jesús aleluya gloria al Señor amén acá también somos soldados de Cristo pero no ejercemos pues el trabajo que tenemos nosotros somos soldados de Cristo los que ya pasamos cena y debemos actuar como soldados pelear la buena batalla y nosotros sabemos quien es el enemigo el enemigo es el diablo que lo derrotamos con la ayuda de Dios con ayunos y oraciones ya su nombre este diablo es el que está atacando a Israel también ahora Señor que me entonces entonces ejércitos celestiales somos nosotros nosotros tenemos ese grado aleluya acá no lo ejercemos y no peleamos como soldados hoy dice que somos soldados celestiales que viven y hay que pelear la buena batalla gloria al Señor dice aleluya está vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es fiel y es el verbo de Dios y los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos eso somos nosotros con la ropa que perdió Adán y Eva con esa ropa vamos a venir merecerá usted esa ropa aleluya por eso consagrese a Dios emblaquezca sus vestidos para que no anden desnudos y a su nombre versículo 15 de su boca sale una espada usted se imagina que va a tener un machete en la boca no la palabra la palabra es espada dos filos que penetra hasta partir el alma aleluya que me acabo hablamos la palabra tal como ese alguno dice pastor yo no he hecho eso pero si yo no te he he hecho a ti yo estoy hablando la palabra porque me dicen pastor yo no he hecho porque si lo ha hecho en otras palabras me está reclando pastor para que he predicado así porque yo eso es lo que hago aleluya que me ve pastor yo no he hecho eso pero si no he hablado ningún nombre en Panamá también primer día de doctrina cuando llegué allá un miembro colaborador de la iglesia donde yo estaba adoctriné hablé las horas de la carne las horas del Espíritu Santo ya y después en la noche me iba por teléfono y dice pastor ayer lo invité a conversar y hoy día me ha dado duro te he dado duro si me ha caído duro la palabra como te llamas tú me llamo Juan y yo mencionaba el nombre de Juan no pastor pero me ha dado duro ah ya cae duro porque tú practicas esas cosas arrepiéntete pidele perdón a Dios Él te va a perdonar y la palabra de Dios va a caerte suave que me ve y lo hizo me pidió la oración le oré se reconcilió y cambió gracias a Dios por eso ya y un día lo puse a predicar a la semana no lo puse a predicar y comienza a predicar así como yo predicaba y uno de ahí de la de la banca hipócrita ¿por qué predicas así si tú también haces lo mismo quien vive hacía lo mismo pero cuando escuchó decidió arrepentirse porque el Señor dice arrepentíos o perecedes decidió arrepentirse y el otro decía hipócrita ¿por qué predicas así si tú también lo haces? aleluya que maravilla hasta se conocían sus pecados y hubo un problema ahí ¿ya? ¿por qué? porque todos estaban allí y eran miembros de la iglesia pentecostal donde yo estaba allí estuve seis años o seis meses sirviendo a Dios en ese ministerio en Panamá que vive una guerra terrible entramos en guerra pero Dios me dio la victoria y a su nombre aleluya entonces gloria al Señor la gente dice pastor pero ¿por qué me ha dado duro? aleluya ¿cuánto ha dado duro? usted me ha dado una paliza que ni mi padre ni mi madre me la han dado que vive aleluya que raro lo único que me queda decirle es que ¿por qué lo practicas? deja de practicar y ya no va después regresó pastor mire mi ropa la voy por acá para allá mire mire todo suelta por la paliza que usted me dio pastor que vive aleluya y a todos donde que decirle que cuando te castigue el justo pues ahora Señor y te reprenda es un bálsamo que vive entonces acá dice y los ejércitos celestiales vestidos del lino finísimo blanco y limpio le seguían en caballos blancos ¿qué color son los caballos? blancos todo lo que es de Dios es blanco amén escucha acá de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y las regirá con vara de hierro y el pisa la el agar del vino del furor de la ira de Dios todo peroso este es el terremoto que va a haber Dios dice la palabra la tierra tiembla como choza y muere todas las naciones gentiles y que pasa después que mueren ahora Señor versículo 17 o 16 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de señores con letra mayúscula Rey de Reyes y Señor de señores Rey de Reyes y Señor de señores gloria Señor y ese Rey de Reyes y Señor de señores está aquí ahora en espíritu y en verdad cuando estemos allí si es que estamos ahí ya no vamos a necesitar fe porque ahí lo vamos a ver cara a cara que me ven ahí vamos a conversar con él gloria Señor con Rey de Reyes y señores y señoras y luego el 17 y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo venir y congregados a la gran cena de Dios esto es lo que profetiza Jesús donde estuviera el cuerpo muerto ahí estarán las águilas muertos ¿por qué? por el terremoto que vino como castigo a la humanidad gloria Señor por tanto pecado que haya su nombre pero Dios sabe guardar al justo dice para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes y vía a la bestia y vía a la bestia a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército ¿quién vive? esto se llama guerra de Armagedón ¿ya? hubo una guerra en Armagedón y esto también se va a cumplir acá el anticristo va a reunir ejércitos para guerrear con el que viene montado en el caballo blanco ¿no es el Señor? aleluya le voy a decir que algunos no conocen a Dios para vergüenza pues te lo digo y la bestia fue apresada y con ellos el falso profetas esta vez ya que es un gobernante que estaba gobernando los siete años va a ser apresado y se acabó muerto el perro se acabó la rabia ¿quién vive? aleluya ahora el perro no está muerto por eso que hay tanto veneno tantos gentes contaminadas por el diablo y hacen la sobra de su padre el diablo y a su nombre y la bestia ese nombre va a tener esa persona y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales ahí están las señales que Dios que Dios le permitió que vive y que vas aleluya con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y fue y habían adorado su imagen estos dos fueron danzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre ahora señor esas dos personas el falso profeta y la bestia van a ser lanzados a donde al fuego vivos vivos al fuego cuerpo y alma y todo al lago de fuego que vive ahora este lago todavía no es el lago general aquí hay un lago de fuego que van a ser metidos después del milenio que Cristo viene Satanás va a ser amarrado y echado a un pozo encadenado para que no venga en las naciones y ahí viene el descanso para la tierra el verdadero día de reposo quien vive y en el versículo 21 ahí habla pues este en el versículo 20 versículo 11 ahí habla que la tierra se va a convertir en un lago de fuego quien vive en el 10 9 y 10 ahí está pero Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo después del milenio después del milenio Satanás va a ser otra vez va a reunir un ejército como la arena del mar y va a rodear el lugar santísimo donde está Jesucristo reinando por mil años y como Israel va a multiplicarse durante los mil años pues se va a multiplicar igualito que ahora el diablo que sale los va a convencer para que le hagan guerra al señor Jesucristo que vive porque Jesucristo va a reinar con vara de hierro aleluya entonces algunos judíos no van a estar de acuerdo con eso y Satanás es soltado y comienza a envenenar a muchos judíos y lo reúne para la batalla un ejército como la arena del mar y rodea el lugar santísimo y le quiere hacer guerra a Jesucristo y Jesucristo pide fuego del cielo y desciende fuego del cielo y consumió la tierra y se convierte en un lago de fuego y ya sufre y el primer cliente que va a ir ahí se llama Satanás esta tierra donde estamos pisando y porque viene ese juicio porque la tierra ha consumido sangre inocente la primera sangre fue la de Abel que vive por eso nosotros comemos sal para no dar cuenta a Dios para que Dios no nos consuma esta tierra va a ser consumida por tanta sangre que consumió por eso usted no coma carne ahogado o sea ahogado quiere decir que se ahorcó y no botó su sangre no fue muerto normalmente eso la vida dice que nosotros que queremos ser salvos no comamos ese tipo de comida porque es ahogado de sangre que vive se ahogó pero no botó la sangre usted quiere matar una gallina le corta el cuello y la sangre cae entonces ya ese no es ahogado de sangre aquí esta tierra va a ser consumida justamente por tanta sangre que ha sido derramada ahora Señor que vive a su nombre y la tierra se va a convertir en un lago de fuego por tanta maldad y allí irán eternamente todos los que no se arrepintieron todos los que no aceptaron al Señor Jesucristo para vivir una vida nueva en santidad porque sin santidad nadie verá Dios amén gloria al Señor para terminar dice San Juan 524 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree el que me vio tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida de muerte a vida quien quiere pasar de muerte a vida levanta su mano levanta tu mano dígale al Señor yo quiero pasar de muerte a vida aleluya si es que todavía no ha pasado el que ya pasó diga al Señor manténme con vida que yo vendría caro hermano caro hermano vamos a ponerle el pie vamos a dar gracias al Señor aleluya gracias Señor gracias gracias por su amor gracias Señor gracias 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 amor aleluya aleluya gracias usted está escuchando la voz de salvación de la iglesia apente gusta la cosecha aleluya 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 gracias por su amor amén levanta su mano para Dios comienza así gloria 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 bendice a todos los presentes Señor los oyentes del programa la voz de salvación abre nuestro entendimiento Señor para entender y comprender tus palabras si Señor mi Dios gloria 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 aleluya gloria que las armas se conviertan a ti Señor que tu palabra no regrese vacía mi Dios tu venida está cerca Señor pronto viene Señor a levantar tu iglesia pronto Señor Dios mío para el santo viene el fin del mundo si Señor conforme lo que está escrito en tu palabra cielos y tierras pasarán pero tus palabras no pasarán aleluya 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 gracias Padre y gracias Hijo Espíritu Santo y reprendo demonios reprendo espíritus malinos salga demonios salga salga en el nombre de Jesús amén 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 Señor Jesús bajen su mano quiero hacer una oración primero para reconciliar son los hermanos que ya conocemos la palabra de Dios hay que siempre reconciliarnos con Dios amén y después para los que todavía no conocen al Señor para que Jesús le perdone y le salve amén para que pase de las tinieblas a la luz de la potestad del diablo hacia Dios aleluya de la muerte hacia la vida el hombre tiene está condenado según Romanos 3 23 por cuantos todos pecaron todos están destituidos de la gloria de Dios Romanos 5 8 más Dios muestra su amor para con el pecador que siendo pecadores Cristo murió por nosotros y cuando usted cree en Jesucristo y lo acepta Cristo lo perdona dice Romanos capítulo aleluya capítulo 10 versículo 8 adelante esta es la palabra de fe que predicamos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios levantó a los muertos serás salvo serás salvo vamos ahora algo no levanta su mano para Dios el que quiera aceptar a Cristo levanta su mano si es que no lo ha aceptado los oyentes de la radio también y los miembros los que ya han aceptado a Jesús levanta su mano para hacer una reconciliación diga conmigo Señor mi Dios Dios eterno y todopoderoso te doy gracias en esta hora escuchado tu palabra y tu palabra es verdad tu palabra se cumple Señor ten misericordia gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús borra mis rebeliones perdona mis pecados mis ofensas lávame con tu sangre que ramaste en la cruz del Calvario y que mi nombre está escrito en el libro y la vida mi vestimiento esté blanco resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo gracias Hijo amén y a mi aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya gloria al Señor libre, libre, Cristo me hizo libre libre, libre, Cristo me hizo libre ahorita, libre, libre, Cristo me hizo el Señor para alabarle, para adorarle libre me hizo el Señor amén solamente Jesucristo hace libre al hombre libre de pecado solamente Él perdona pecados amén ahora Señor tome asiento si el Hijo libertad se es verdaderamente libres quien es este Hijo el Hijo de Dios vamos a invitar al coro de jóvenes pero no hay jóvenes del coro a ver véngase para acá vamos a invitar al coro de jóvenes que nos va a traer un especial para Dios amén gloria al Señor aleluya hay músicos porque Otoniel está en Ferreña gloria al Señor quien vive pero por ahí falta otro también a ver vamos a ver quien va a tocar pero no hay del coro ah por allá estaba llorando seguro aleluya quien vive gloria al Señor paz y paz mientras nos quedamos alabando al Señor he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás si otro vuelve si otro vuelve yo sigo a Cristo si otro vuelve yo sigo a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás aunque me digan aunque me digan evangelista aunque me digan evangelista no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz delante y el mundo atrás la cruz delante y el mundo atrás la cruz delante y el mundo atrás no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás, a ver.